Señorita Huila, Betty del Mar, Aldana Vanega. Betty del Mar, Aldana, señorita Huila, trae un vestido de escote palabra de honor, ceñido al cuerpo y falda evasé, realizado en tul color hielo, bordado en canutillos plata antique y cristales a tono. Complementa el diseño una estola de tapetán en forma de capa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de ver un nuevo grupo de candidatas, pero que sea nuestro experto en moda, Santiago Giraldo, quien nos dé el balance en este punto. Santiago. Andrea, mucha sutileza, mucho brillo. Vimos una candidata que ganó años, gracias a su vestido, por supuesto, y otra candidata que subió de peso. Obviamente estas son mis percepciones, no las de ustedes, y las de ustedes marcan la diferencia. Si ejercen su derecho al voto a través de la página web www.srtacolombia.org. Tú lo has dicho, Santiago, esa es tu manera de ver las cosas, y aunque podemos coincidir en algunas de golpe, en otras no, pero lo que sí podemos hacer todos en este momento es estar votando por nuestras favoritas. Tú también lo has dicho en www.srtacolombia.org. Ahora, en medio de toda esta sofisticación y glamour, ¿qué tal si ponemos otro toque de música por cuenta de un artista que lleva a todos estos ritmos urbanos, contemporáneos, a la musicalidad de su tierra, San Andrés? Con ustedes, Buxi. Tu amor me da calor, tu amor se lleva al frío, me llega hasta el alma, se lleva al vacío, y así tú me das calor como en los rayos del sol, renueva mi ilusión, qué bendición. Y es que solamente tú, y es que solamente tú, con ese amor que me enloquece, y es que solamente tú, nena, cielo, te lo mereces, todo me duro te pareces, y es que solamente tú, con ese amor que me enloquece, y es que solamente tú, nena, cielo, te lo mereces, todo me duro te pareces, Voy a bajar Estrellas para donar tu tabello De mi vida tú eres lo más bello Nena por ti yo me muero Una vida contigo anhelo Me siento enamorado Como tú no hay nadie You are the love of my life Dice Baila, vive, goza Eso va Baila, vive, que la vida es una Baila, vive Goza, eso va Baila, vive, que la vida es una Dice Buenas noches mi gente Dice Y yo te quiero a ti Solo a ti como nadie más te quiere Y no sabes Ay cuando te hago sonreír Tú eres para mí o para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está Me acompaña como dice mi gente Ay como yo Ay como yo Nadie te quiera Y solo yo Y solo yo Cambiaría todo por ti Es que como Ay es que como tú no hay dos Y mi amor lo pongo en los ojos de Dios Después de comerciales Los nominados a premios en TV Llega Pasa Bordo En instantes desde Cartagena llega Pasa Bordo Regresamos con el desfile en traje de gala No sin antes recordarles que en esta oportunidad para este 2015 Nosotros podemos influir de forma potente en la elección de la próxima señorita Colombia ¿Cómo? Pues votando justo en este instante por sus favoritas en la página de internet www.srtacolombia.org Vamos con un nuevo grupo de candidatas Buenas noches ¿Cuántas opciones vio usted antes de escoger este vestido? Hola Santiago Buenas noches La verdad vi Creo que primero fueron como 50 Después reducimos a 20 Después 10 Hasta que me quedé con este Mucha suerte esta noche señorita Magdalena Muchísimas gracias Un abrazo para toda Colombia La señorita Magdalena radiante como para una alfombra en Hollywood Señorita Magdalena Valentina Castro López Valentina Castro, señorita Magdalena Lleva un vestido con escotes que realzan el torso Y una falda en ocho cortes verticales Este traje fue trabajado en un encaje ligero de hilos metálicos color oro rosa Sobre base color piel ¡Gracias! 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 Pero díganos, ¿qué significa para ustedes este traje? Muy buenas noches. Bueno, para mí este traje significa lo que yo soy. El rosado es un color que refleja mucha ternura y creo que eso es lo que yo reflejo ante la gente. Y me encanta que caiga, me encanta que sea una tela suave, vaporosa, que se pueda mover, porque así lo puedo caminar mucho mejor. Mucha suerte esta noche, señorita Meta. Muchísimas gracias. Espero que estén pendientes de todo mi proceso acá en el Concurso Nacional de Belleza. Así es. La señorita Meta nos recuerda los cuentos de hadas de Disney. Señorita Meta, Ana María Landaeta. La señorita Meta, Ana María Landaeta, luce un traje en tul color piel de torso. Allí justamente ustedes pueden apreciar este color. El trapeado y las aplicaciones de flores y mariposas fueron realizadas en cristales de alto relieve en tono rosa. Este diseño lo realzan las amplias faldas plisadas en tul. Señorita Nariño, buenas tardes. Buenas noches, las mujeres mueren por los zapatos, ¿cómo eligió los suyos? Hola, buenas noches, no, pues la verdad es que me encanta el rojo y pues además de que lucen con mi vestido, tienen unas aplicaciones perfectas en Swarovski, entonces creo que son especiales para esta ocasión. Mucha suerte esta noche. Muchísimas gracias. La señorita Nariño gana puntos con su atuendo, infortunadamente el peso de la parte inferior de su vestido también le pone años. La señorita Nariño, Lady Carolina Carvajal Morales. Carolina Carvajal, señorita Nariño, desfila un vestido de tul color piel y encaje rojo granate. Este es un diseño de amplia falda envolvente en el mismo encaje sobre un fondo color cereza. El vestido está totalmente cristalizado en colores cereza y fucsia. La señorita Nariño, desfila un vestido de tul color piel y encaje rojo granate. La señorita Nariño, desfila un vestido de tul color piel y encaje rojo granate. Señorita Norte de Santander, buenas noches. ¿De qué materiales está hecho su vestido? Bueno, mi vestido tiene muchísimos brillos y tiene un forro abajo divino en una tela satinada. Mucha suerte esta noche, señorita Norte de Santander. Muchísimas gracias. La señorita Norte de Santander nos trae el glamour de los años 50 en la pasarela de la gala de esta noche. Señorita Norte de Santander, Carolina Alejandra Gene. La señorita Norte de Santander, Carolina Gene, lleva un diseño elaborado completamente a mano. Su escote delantero es profundo y recamado en hilos oro y plata con destellos de luz en circones, cristales, pequeñas perlas y finas lentejuelas que destacan la delicadeza e imponencia de su silueta. La señorita Norte de Santander Señorita Quindío, buenas noches. Además de esta gala de hoy y de la velada de elección y coronación, ¿en qué otra ocasión luciría usted este vestido? Lo podría usar para un matrimonio o para alguna fecha muy especial para mí. Mucha suerte, señorita Quindío. Gracias. La señorita Quindío con un escote de vértigo, brillo y transparencia. Señorita Quindío, Valentina Agudelo Hernández. Valentina Agudelo, señorita Quindío, desfila un diseño confeccionado en malla, tono piel, rebordeado en lentejuela de tonalidad ocre, simulando imágenes de arabescos. La transparencia deja al descubierto partes del cuerpo, construyendo una silueta en columna que termina en corte sirena. Gracias. 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 Señorita Rizaralda, buenas noches. ¿Qué detalle de su vestido la enamora más y por qué? Bueno, lo que más me gusta de mi vestido es que resalta mi figura y el dorado. Para mí el dorado es luz, es brillo y es todo lo que quiero reflejar en el reinado. Señorita Rizaralda, mucha suerte esta noche. Muchísimas gracias. Es tendencia el dorado esta noche y así lo confirma también la señorita Rizaralda. Gracias. Gracias. Gracias.